Hola, hola mis preciosas, mis preciosas, les saluda nuevamente su amiga Elvita la Negrita con un nuevo video. Esperando como siempre les digo en mis videos que mi Diosito me los bendiga a todos, a todos. Que en estas circunstancias tan duras que estamos atravesando, todos tengamos mucha fe y mucha fuerza para poder salir adelante, ¿verdad? Y con la bendición de Dios, pues todos, todos vamos a poder, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a preparar en esta ocasión? Vamos a hacer unos deliciosos tostaditos dulces o maíz tostado de dulce, como tú lo quieras llamar. Es una receta igual muy fácil, muy práctica y que a nuestros pequeños en la casa les va a encantar, ¿verdad? Cómo no tener algo para picar en la tarde igual o a las 10 de la mañana como un refrigerio. Esto es muy, muy alimenticio. Nosotros acá en la sierra lo preparamos, lo hacemos de sal y de dulce, el maíz. Entonces, como siempre te digo, esto es lo mejor que podemos darles a nuestros niños, ¿verdad? Mira, aquí tenemos el maíz. Entonces, como te digo, nuestra receta de hoy es maíz de dulce o tostado de dulce, como tú lo quieras llamar, ¿verdad? Porque en otras partes no sé cómo lo llamen o no sé si lo preparen también, ¿verdad? Pero bueno, yo te doy esta receta para que tú la puedas preparar y te va a quedar muy, muy delicioso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Yo voy a hacer una libra de maíz, pero porque lo voy a hacer mitad de sal y mitad de dulce, porque no lo voy a preparar todo de dulce. Voy a hacer mitad, mitad. Pero si tú quieres prepara toda la libra de dulce, pues, ¿verdad? Si tú quieres en mayor cantidad, yo solo voy a hacer la mitad porque, como siempre te digo, yo hago poco solo para los videos y porque nosotros somos solo tres personitas, ¿verdad? Entonces, miren, tengo aquí una libra de maíz, ya está lavadito y ya está seco, una libra de maíz, un ladrillo de dulce pequeño o panela. Yo, como no encontré de los pequeños, yo compré este grande y lo partí. Entonces, necesitamos así un ladrillito de dulce pequeño, unas dos rajitas de canela, un vasito de agua o una tacita de agua y un poquito de esencia de vainilla. Eso ya es opcional, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a primero hacer? Bueno, entonces, miren, ¿qué vamos a primero a hacer? Yo lo voy a hacer aquí en esta olla grande, vamos a tostar el maíz. Voy a hacer aquí en esta grande porque tú sabes que el maíz comienza a saltar y entonces a veces corremos peligro de que nos salten en la cara, ¿verdad? Entonces, vamos a poner un poquitito de aceite, un poquitito más o menos, el tanto de una cucharadita, nada más. Porque lo que vamos a hacer es atostar el maíz, ¿verdad? Entonces, mira, yo voy a hacer, como te dije, aquí en esta olla grande, si tú tienes tal vez, hay unas ollas que son especiales ahora para hacer el maíz, el canguil. Entonces, esas ollas son más, más bonitas porque tú solo, en la tapa tiene una como palanquita y tú solo le vas moviendo, le vas moviendo así, no es necesario que la destapes. Y tú ya puedes irle viendo cómo está tu maíz, ¿verdad? Pero como nosotros no tenemos, entonces tenemos que adaptarnos, como siempre te digo, a lo que tenemos. Entonces, mira, yo ya puse mi olla a calentar, tenemos que esperar que se nos caliente el aceite. Y entonces, ahí vamos a poner nuestro maíz. Mira, como te dije, ayer yo ya lo lavé y ya está sequito. Entonces, vamos a poner aquí una libra de maíz. Porque yo lo voy a hacer mitad sal y mitad dulce, ¿verdad? Lo vamos a mover para que se mezcle con el aceite todo el maíz. Y lo vamos a dejar ahí cuando ya comience a reventar tu tostadito o tu maíz. Cuando ya comience a saltar, ahí sí ya lo vamos a comenzar a tapar para que no nos salpique en la cara, ¿verdad? Entonces, hasta mientras, nosotros vamos a coger una ollita donde tú puedas hacer la miel. Porque ahí vamos a hacer la miel de panela para poder hacer el maíz de dulce, ¿verdad? O el maíz dulce, como tú lo quieras, ¿verdad? Acá, en el Ecuador, también le tiene puesto un apodo al maíz de dulce. También le decimos caca de perro. No sé por qué, no sé quién le haya puesto ese apodo, pero también lo conocemos así acá en el Ecuador, ¿verdad? Le decimos caca de perro. Entonces, mira, en esta ollita que pusimos acá, vamos a poner la tacita de agua. Vamos a poner la tacita de agua y vamos a poner nuestra panela. Para que se comience a diluir o a disolver y se comienza a hacer la miel, ¿verdad? La miel que queremos que se haga para poder hacer el maíz dulce. ¿Qué le vamos a poner ahí? Las dos ramitas de canela. Esto es opcional, yo le pongo porque le da un aroma muy, muy delicioso a la miel, ¿verdad? Como te dije, este maíz es como un snack, un snack muy, un snack, perdón, muy nutritivo que nos queda muy bien para nuestros niños, ¿verdad? Les podemos dar a las 10 de la mañana con un refrigerio y ya pues está muy alimentado tu niño, ¿verdad? También para nosotros las personas mayores, que claro que no somos tan mayores, ¿verdad? Pero igual, para nosotros nos queda muy bien igual comer este maíz tostado porque tiene mucho, mucho alimento. Entonces, mira, ya comenzó a hervir el agua de la miel. Entonces, le vamos a bajar porque esto tiene que estar en bajito, en mínimo. Y ahí se tiene que ir haciendo la mielcita, ¿verdad? Vamos a esperar a que se disuelva bien, bien la miel de panela. Entonces, vamos a seguir viendo cómo está nuestro maíz. Como te dije, tú tienes que irlo moviendo. De vez en cuando tienes que ir moviendo tu maíz tostado porque si no se te va a quemar, ¿verdad? Siempre tienes que estarlo moviendo, moviendo para que se comience a tostar por todos los lados, ¿verdad? Ahorita ya comenzó a saltar. Entonces, mira, yo lo tapo y lo comienzo a mover de esta manera, mira. Te voy a indicar. Yo cojo cuando ya comienza a saltar para no destaparlo y correr el riesgo de que me salte a la cara. Entonces, yo cojo y lo comienzo a mover así. Así. De vez en cuando, cada de vez en cuando, cada, qué sé yo, cada unos 5 o 10 segundos, lo cojo y lo muevo así. Para no mover con la cuchara, para no destaparlo y correr el riesgo de que me salte en la cara, ¿verdad? Entonces, así tienes que irlo haciendo hasta que tu maíz quede bien tostadito por todos los lados, ¿verdad? Y igual la miel, tienes que solo dejarla ahí a que se disuelva en mínimo y ya se prepare la miel, ¿verdad? Igual ya te seguiré indicando. Entonces, mira, hasta que ya está nuestro maíz, hasta que comienza ya a reventar, nosotros nos pegamos un bailecito, mira. Nos pegamos un bailecito, porque ¿quién no baila, verdad? Entonces, ¿quién no baila mientras cocina, verdad? Entonces, nos pegamos un bailecito mientras hacemos el tostado, porque así como salta el tostado, nosotros bailamos un poquito. Mira como ya nos está quedando, mira, todavía falta un poquito de que se treten por todos los lados, ¿verdad? Entonces, después de habernos pegado ese bailecito, seguimos con la cocina, ¿verdad? No soy buena para bailar, pero a mí me encanta bailar. Entonces, mira como ya nos está quedando la mielcita, quería solo indicarte, no sé si lo puedes ver. Cómo nos está quedando la miel. Entonces, ahí igual la seguimos dejando. Recuerda que la miel está puesta solo la canela, ¿verdad? Y el tostado ya está, ¿sabes por qué ya no le tapo? Porque se me rompió la tapa. Como siempre te he dicho, mis olitas son viejitas. Y se me rompió la agarradera de la tapa, mira. Quedaron acá los pedazos. Entonces ya no la puedo, no tengo de dónde agarrarla. Y es la única que tengo así, una tapa grande. A ver, ya se nos dañó. Pero igual, como la olla es grande, entonces no corremos el riesgo de que nos salte a la cara, ¿verdad? Es así, siempre tu maíz, siempre tienes que estarlo mueve y mueve, porque si no se te puede solo quemar por un lado y por el otro va a quedar cruz. Entonces, por eso tienes que estarlo siempre moviendo, ¿verdad? Para que se cuece por todos los lados. En este maíz no le vas a poner sal ni nada, porque como vamos a partirlo, como era una libra de maíz, entonces lo vamos a hacer mitad maíz. Y mitad, mitad maíz, perdón. Mitad de dulce y mitad de sal, ¿verdad? Entonces por eso no le vamos a poner nada. Si tú haces de sal, solo maíz de sal, en cambio le puedes poner una cebollita paiteña picada en partes gruesas, unos dos dientecitos de ajo y un poquito de sal, que te queda de chupete el maíz de sal, ¿verdad? Pero por ahora no queremos eso, por ahora vamos a hacer solo mitad de sal y mitad de dulce. Entonces seguimos moviendo, ¿verdad? Y seguimos echándonos un bailecito. Bueno, mis preciosas, seguimos, como siempre decimos, al mal tiempo, buena cara, ¿verdad? Entonces seguimos haciendo nuestro tratado, miren. Ya están quedando más amarillitos, ya mismo está, ¿verdad? Entonces ahora que vamos a hacer, vamos a ponerle la miel, vamos a ponerle un chorrito de la esencia de vainilla, ¿verdad? Unas seis gotitas nada más. Eso solo para que le dé un toque a tu miel y salga un poco distinto, ¿verdad? Recuerda que el maíz ya casi está listo y ya lo vamos a mezclar con la miel. Entonces mira, ya tenemos aquí nuestro maíz, ya está tostadito. Entonces ahora tenemos que esperar a que esté nuestra miel. La miel tú tienes que dejarla hasta cuando tú ya metas aquí en una cosita con agua, tú pones una tacita con agua. Coges un poquito con tu cuchara, coges un poquito de miel y metes en el agua. Si ves que ya se queda como una melcochita, ya está listo, pero si todavía no, como la mía yo ya la metí y se diluye todavía. Entonces hay que esperar un poquito más hasta que coja punto y esté perfecta la miel, ¿verdad? Entonces mira, mi miel ya está lista. Mira, yo ya le pongo, ya le pongo aquí en el agua un poquito. Mira, ya le pongo ahí en el agua. Y mira, coges con tu dedito. Mira, si ves, ya se hace como un caramelito, mira. Se hace como un caramelito, mira. Mira, te queda así como una melcochita. Entonces ya está listo. Ya está lista la mielcita para poder mezclar. Mira, yo aquí ya tengo mi tostado, ya lo repartí en mitad, mitad. Entonces aquí tenemos que mezclarlo. Vamos a esperar que se enfríe un poquito la miel porque no necesitamos que esté muy caliente, ¿verdad? Espero que te haya gustado el bailecito. Todos tenemos que tener esa actitud. Así estemos pasando por los peores problemas. Entonces tenemos que tener esa actitud. Aunque las amas de casa, la mayoría de nosotras, nos gusta cocinar o lavar o planchar, lo que sea, escuchando buena música, ¿verdad? Y bailando, echándonos un bailecito, ¿verdad? Entonces espero que no lo tomes a mal. Que te guste porque en cada video vamos a comenzar a hacer así, unos pequeños bailecitos para darte alegría a ti, para hacer que tú comiences a tener muchas, muchas ganas de vivir, de sentirte bien, de sentirte feliz, ¿verdad? Entonces para eso son los bailecitos que vamos a hacer en cada video. Espero que te guste y que me disculpes si no puedo bailar. Pero como te dije, a mí me encanta bailar y hago lo que puedo, pues, ¿verdad? Entonces seguimos. Espero que tú me acompañes. Igual cuando yo me echo mi bailecito, tú me acompañes y bailemos juntos, ¿verdad? Entonces, como te dije, vamos a esperar a que la mielcita se enfríe para poder ya mezclar con el maíz. Bueno, entonces, mire, ya la miel se ha enfriado un poquito. No tiene que estar completamente fría porque si no se te va a panizar y no es lo que queremos, ¿verdad? Entonces solo está un poquito fría, un poquito, o sea, está todavía a temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces yo lo voy a mezclar aquí en mi maíz. Vas a comenzar a mezclar. Está muy buena la música que da ganas de estar solo bailando. Qué mejor actitud, ¿verdad? Para estos tiempos tan difíciles, poner nosotros la mejor actitud. Entonces, mira, lo mezclamos. Lo mezclamos muy, muy bien. Como te dije, este maíz de dulce es muy facilito de hacer. No es ciencia, ¿verdad? Lo único que tienes que tener cuidado es de no quemarte las manitos. Yo ya tenía acá apartado el maíz que va a ser de sal, pero le voy a poner un poquito más. Porque sí, aquí en mi casa a mis hijos no les gusta mucho el maíz, el maíz tostado de sal, ¿verdad? Pero de dulce, eso sí les va a encantar. Un maíz de sal, por ejemplo, un tostadito de sal. Cómete con chochitos. Muy delicioso. Perfecto. Buen alimento. Mira, entonces tú lo vas a mezclar así. Vas a ponerle toda la miel que hicimos. Ponle toda, toda la miel. Listo. Ya está toda la mielcita. Y lo vas a mezclar bien por todos los lados para que todo el tostadito quede. Este cosito está muy, muy incómodo para mezclar. Entonces yo lo voy a poner en esta tinita de acá. Que está un poquito más ancha, ¿verdad? Porque si no, aquí no se va a mezclar muy bien mi tostadito de dulce. O mi caquita de perro. Es un apodo, creo yo, que le pusieron a este maíz, a este dulce. A este snack. Para mí que es un apodo que le pusieron, no sé. Pero así le dicen en algunas partes. Al menos yo de pequeña. Mi mamá siempre nos decía que se llamaba caca de perro, pues. Y con eso nos quedamos. Pero y para hacerlo más gourmet, maíz de dulce. Maíz dulce. O tostado de dulce. ¿Verdad? Entonces lo mezclas así muy bien. Para que todos los tostaditos estén con dulce, ¿verdad? Mira. Aquí sí ya se me hizo más fácil para mezclarlo bien. Como te dije, esto ya te puedes comer a cualquier hora del día, ¿verdad? Cuando tú estás en tu trabajo. O cuando estás viendo una película. Puedes comerlo como un snack. Y listo, mira. Ya quedó nuestra caquita de perro. Ponle la mejor actitud a la vida. Échate un bailecito. Baila con tu pareja. Si tú tienes pareja, baila con tu pareja un ratito. Sácate el estrés. Y verás que todo va a ser más fácil, ¿verdad? Pues mira, ya está listo. Mira cómo nos quedó. Nuestro maízito. De dulce. Está muy delicioso. Muy rico. Y con la miel que le pusimos. Con la esencia de vainilla. Y con la canela le quedó. Mira, le quedó. Un saborcito muy especial. Mira. Mira cómo está. Está muy, muy deliciosa. Mira. Está muy rico. Entonces, como siempre te digo, mi preciosa, mi preciosa. Espero que te haya gustado este video. Espero que te haya encantado. Que te guste que lo prepares. Y como siempre, suscríbete a mi canal, por favor. Regálame tu like. Mira mis videos hasta el final. Compártelos. Porque así, yo puedo seguir subiendo muchos más videos. ¿Verdad, mis preciosas, mi preciosa? Los quiero muchísimo, muchísimo. A todos, a todos. Les mando las mejores vibras. Y que mi Diosito me los bendiga a todos. ¿Verdad? Los quiero mucho. Chao, mis preciosas, mis preciosas. Chao, mis preciosas.